Te voy a matarlo Jackie, este es mi debut No puedes hacerlo, no tiras pa' la Red Bull Tú no eres Jesucristo, yo te voy a hacer la cruz Desde cuando a un payaso se le saca del puto ataúd A tomar por culo te reviento, yo te parto Al final en esta batalla te voy a matar Trapando con esas pintas, tú pareces subnormal Tú soy ofrustado de FMS por los pendientes del guapo ¡Cambio! ¿Qué coño me ha dado el Red Bull? Somos de la mafia y te hago capuz Mira tío, soy la espía de Bull No sé qué coño hablas, Jesucristo está en la cruz Pero es la puta cruz del éxito Me pareces pobre tío y nunca tendrás éxito Yo soy el puto jefe del léxico Tú como muchos con carretillas el jefe ¡Cambio! Es el jefe, pero que me cuenta primo Eres que no eres el jefe y te quedas ya pedido Y hombre mira te pintas que tiene el pavo Si pareces un marido frustrado Tú me quieres ganar o eres malo Tú eres buen amigo y te dejan de lado ¿Quieres enfrentarte conmigo broda y te hemos lanzado? Aún sudame el trono que has usurpado ¡Cambio! ¡Cambio! Todo jodido y aquí soy el primero Soy buen amigo y tú eres mal rapero Tú con mi nombre está todo preparado Viva el freestyle que me ha salvo Y tú te grotas rito Se me ha enfadado el gordito Eres como yo, solo que más bajito Y de nivel un poquito más malito Y al final yo me deslizo Y al final yo te parto Y al final yo rito en rito Yo a ti no te copio Por eso me esquizo Si tienes las mismas pistas que la yoquí de tu chico Vamos por el culo Te le llevo el rapto Y al final tú estás riendo Como aquí yo te parto En serio Contigo hoy me siento haciendo porno Le enseño a mi hijo lo que va a ser un aborto ¡Cambio! Lo siento tío Soltáis solo veneno Está claro que Bilbao representa el relleno Que esa mierda la condeno No sé tío Que sois extremo Yo voy en modo extremo Mira tío Ahora soy un cáncer Tranquilo tío No esto se llama cáncer Pero de repente En la puerta ton ton ¡Bum! Viene que se la chuple Y es el rosón ¡Cambio! ¡Cambio! Tú quieres matarme dentro de la improvisación Pero en mi batalla Te quejaste de que pasara rosón ¡Ay congui! Deja de ser tan llorón ¡Cambio! 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 Tú me quieres ganar ya cabrón Y yo hermano Deja de llorar por el rosón Que pareces un pirata Siempre con barril de ron ¡Cambio! Porque no tienes la victoria Yo lloro Porque mi son bando Que no es de victoria ¡Cambio! 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 Tú gritas Yo grito de corazón Tú gritas Porque eres un marica Y te hace ilusión Esto es rap hardcore Dentro del corazón Eres malo Una mala aceta ¡Cambio! 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 Son para ti, va a ser tu próximo esponsor, amigo. ¿Qué me ha dicho tú? ¿Qué es tú? ¡Egual! ¡Tres, dos, uno! ¡Y listo! Que sí, hermano, que en Victoria sois buenos, que en Bilbao somos cantera de relleno, que tú eres buen amigo, que eres buen rapero, te dieron comer la mano y te comiste el brazo entero. ¡Cambio, me comiste la polla entera! ¿Quién es el Farguela? Aquí el relleno no es la nueva era, por eso los mil vainos aquí siempre caen en primera. No caemos en primera, nos levantamos, echamos huevos, pasamos la frontera. Aquí es lo que falta, que esto es lo que gana, no me hace falta una jabalina por partir tu aduana. ¡Cambio! Lo siento, tío, que ya os hemos abolido, no paséis en Victoria porque los jueces en Bilbao no tienen oído, está podrido, ese es el principal motivo. ¡Cambio! ¡Cambio, pero que me falta prueba! Si de filtros no pasaste en mi zona, pero no me tienes que recriminar eso ahora, que ya no eres el congui, eres la leyenda de Llorona. De Llorona, deja de hablar, de llorar, deja de decir que haces un buen rap, me hace gracia que pongas a gritaras, lindas a tu madre, que ni a la texas patria. La verdad es que yo te falto, hermano, yo soy el mejor, porque tú hablas de que tongan y que ese es el motivo, pero el motivo que tongan es mi mayor motivación. He dicho que tongáis es el oído, he dicho que lo que soltáis por la lengua es corrosivo. ¿Qué pasa, tíos, que son de un rato? Vosotros dos frases, nosotros cuatro. A mi madre no le grito, la respeto, por eso tú la gritas, eres un cateto, pero él es como gran hermano al completo, porque te enjuagas y no te deja diez euros. ¡Quiero veinte pavos! ¡Quieres veinte rabos! ¡Eres un marrano! ¡Así de grande es tu año! ¡Último! ¡Vamos a la cañada! ¡Vamos a la que este pavo, hoy te va a quedar callada! ¡El agujero de tu ojete va a ser tan grande, camarada! ¡Hasta al final esto no es una batalla, son las nuevas olimpiadas! ¡Tiempo! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Mushu, Mushu, la movida! ¡Es que a mí nos han pesado en la vida! ¡Cara blanca muy pálida! ¡Disfruta de la lluvia ácida! ¡Campio! ¡Es la primera camarada! ¡Se nota que te llevas hoy la lluvia dorada! ¡Así que yo te veo, eres demasiado feo! ¡Hoy estamos en victoria, victoria de tres decíos! ¡Otra preparada con victoria! ¡Estoy hasta los cojones de gente como tú, Escoria! ¡Tú no tienes mi puta trayectoria! ¡Te estoy dando más vueltas que a una noria! ¡Cambio! ¡No me das vueltas, hermano, parto en onzas! ¡Yo sí voy ya a matarte, loco, vente que te juntas! ¡Porque te pago las tantas vueltas a la cabeza! ¡Que yo cojo una cuerda y se llamaban la peor! ¡Cambio! ¡Me ha gozado! ¡Te lo juro, me ha encantado! ¡La mierda que has dicho que ninguna me he enterado! ¡Es lo que tiene hacer una frase reciclado! ¡Puto retrasado! ¡La rima que tú miras pues todos me lo han soltado! ¡En serio, pa' batallas eres un frustrado! ¡Te morían el cero negativo porque eras un negado! ¡Hazle de la cuerda, hermano! ¡Te lo negativo, asignativo! ¡Tú tenías SIDA, positivo! ¡Por que eras una piba, por beber buena birra! ¡Te corto y eso me pirra! ¡Eres un atrevido! ¡Última! ¡Yo tengo TH! ¡Yo doy positivo! ¡Te la meto por el culo por si tiro! ¡Hermano, soy el último suspiro! ¡No me muestres tu cuello que me convierto en vampiro! ¡Increto!